En la crisis europea, mejor dicho, en la crisis del capitalismo. Madrid ha sido el éxito de las concentraciones en las calles de Atenas. Había una vez un pueblo, el pueblo andaluz. Andalucía es un país que sufre una gran injusticia. Que hizo una marcha. Marcha está siendo un triunfo y está siendo apoyada por miles de personas. Cuando llegamos a las ciudades, porque hablamos en nombre del pueblo, defendemos sus problemas, hablamos de los problemas reales que tiene la gente y no hablamos en abstracto. Y nosotros pensamos que es absolutamente imprescindible el que caminemos hacia un mundo diferente, un mundo que realmente cuente las personas y no cuente tanto el capital. Mientras que el dinero sea el único valor de la vida y no hay otros valores como el de la solidaridad, como el de la generosidad, desgraciadamente no habrá cambiado la sociedad. Bueno, la marcha obrera, en principio, es una idea que surge superando un poco lo que hay en el Estado español, superando, como decía Marx, el Estado actual de cosas. El Estado actual de cosas es un sindicalismo burocratizado, aparte de corruptos, aparte de entreguistas, pero a lo que íbamos ahora, un sindicalismo que concibe la única actuación posible, una actuación de despacho. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, Sindicato Clasista del Pueblo Andaluz, se ha hecho conocer ampliamente con acciones pacíficas entre nacionales como Carefour y Mercadona. De dirigentes desde el SAT protagonizaron una acción sorpresa al entrar en el supermercado para cargar carros con alimentos y artículos de primera necesidad, con la idea de llevárselos sin pagar y entregarlos a una ONG. ...expropiando alimentos de primera necesidad para entregarlos en un banco de alimentos en la comarca, bien en los ayuntamientos, bien en la Curroja, donde realmente no lo admitan, para repartirlo a la familia. Lo que hace, lo que está intentando hacer, lo que se llama acción directa. Una serie de compañeros del SAT, para denunciar la situación de pobreza, cada vez más extrema que se vive en Andalucía, entraron en un Mercadona y en un Carrefour, que son centros comerciales, bueno, son unas tiendas enormes, enormes, multimillonarias, de estas que forman el IBEX 35, que a pesar de la crisis han seguido obteniendo muchos beneficios, y de manera simbólica, pues robaron una serie de alimentos. Claro, luego surgen una serie de dilemas teóricos y filosóficos, como quién roba a quién, quién es el verdadero ladrón. Nosotros no tenemos ningún complejo. Yo creo que podemos decir claramente que expropiar a los expropiadores no es expropiar, expropiar a los expropiadores es reapropiar. Son acciones de no violencia activa, educativa, para enseñar que hace falta otro camino, diferente al que nos marcan los grandes bancos, el capital financiero. Las acciones directas forman parte de un conjunto de respuestas del sindicato a la crisis, tácticas que desembocaron en la marcha obrera. Diego Cañamero, vocero del SAT, nos explica. Ahora, en el 2012, después de que la crisis económica se ha agudizado fuerte y están recortando todos los derechos al pueblo, el sindicato decidió una campaña importante de movilizaciones, entre ellas ocupaciones de finca. Ocupamos una finca el 4 de marzo en Córdoba, Somonte, que está ocupada aún, llevamos seis meses trabajando la tierra. Después se hicieron asambleas, manifestaciones, se ocupó otra finca en la parte de Sevilla, entre Osuna y Éxija, la turquilla, de 1.200 hectáreas, gestionada por los militares. Y el día 7 nos fuimos a dos grandes supermercados, Mercadona y Carrefour, para expropiar alimentos de primera necesidad, para darse a las familias necesitadas. Entonces, a partir de ahí, se desató todo un rompimiento mediático de los medios de comunicación, de las acciones que el sindicato estaba llevando a cabo. A continuación empezamos a preparar las marchas por Andalucía. Y las marchas de Andalucía, que empezamos en Joda, en Jaén, y que ahora mismo estamos ya en Sevilla, y que la última será en Almería, lo que estamos haciendo es denunciando la situación que estamos atravesando. Y sobre todo, señalando a los culpables de la crisis. Culpables de la crisis banco, banquero, terrateniente, la aristocracia, las grandes superficies, y los gobiernos que no nos representan. Con la marcha obrera, el sindicato plantea una serie de reivindicaciones concretas para las familias andaluzas. Estamos reivindicando la eliminación del requisito de 35 peonás trabajada en el campo, para que las mujeres y hombres del medio rural tengan derecho a un subsidio agrario, que puedan darle de comer dignamente a sus familias. Estamos reivindicando una renta básica, para que en todos los hogares, todos los hombres y mujeres que no tengan ningún tipo de ayuda, al menos se les garantice el derecho de vivir, de comer dignamente. Que la crisis la pague quien la ha producido, no el pueblo. Estamos reivindicando la tierra para que la trabaja, porque nos parece una barbaridad que, si en Andalucía había 20.000 hectáreas de tierras públicas, la Junta de Andalucía intentara privatizarla. Estamos reivindicando de que no se puede recortar en sanidad y en educación. Y también nos parece una barbaridad que, con los recortes que se está haciendo por parte del señor Rajoy, la educación se va a quedar solamente para los ricos, porque los trabajadores, los parados, no van a poder darle educación a sus hijos. Y eso es una serie de reivindicaciones que nos parece fundamentales. Más allá de estas reivindicaciones, el SAT tiene un planteamiento global y revolucionario. A la marcha en general, buscan crear conciencia de la situación que hay en Europa por mord de una crisis que han fabricado los grandes banqueros y que están pagando desgraciadamente las clases populares y que es imprescindible de que esa toma de conciencia se convierta en rebeldía. Rebeldía frente a un sistema que es absolutamente cruel frente a las necesidades más perentorias de las personas y que tiene las mangas anchísimas para con el poderoso, dándole mucho más de lo que ese poderoso realmente tendría que tener para poder vivir mínimamente. Por tanto, nosotros pensamos que hace falta un cambio en profundidad que iría porque la banca fuera pública, porque la energía fuera pública e inespeculable, porque realmente los trabajadores pudieran acceder a los medios de producción, porque realmente sería necesaria una soberanía alimentaria, el alimento como derecho y no como un negocio. Y desde luego nos parecería fundamental también que la vivienda sea por fin un derecho y no una mercancía con la que se especula. Y planteamos, en fin, un nuevo modelo de economía, de rostro más humano, donde el ser humano tenga cabida y donde la naturaleza sea algo más que un objeto de especulación. En el camino a Sevilla, la marcha obrera del SAT se constituyó en una masa consciente de decenas de miles de personas, que fue calurosamente recibida por los habitantes de los pueblos del camino. Llega el límite. Tenemos que tirarnos a la calle honradamente porque no tenemos otra cosa. Y parece mentira que a la altura que estamos, con un país con una democracia de más de 30 años, nos veamos otra vez como si estuviéramos en una dictadura. Es intolerable. Eso es lo que no se puede aguantar. La masa me parece fantástica, me parece muy bien. Es una cosa buena para los andaluces. Si tuviera todo el mundo unido, sería mucho mejor. En los palacios estamos todo el mundo parado. Todo el mundo parado. Aquí ya vemos 7.000 personas en España. Y sería bueno que todo el mundo se uniera a esa gente. Por eso decimos, la crisis que la paguen, los capitalistas. Los paros, luchamos plena. La crisis que la paguen, los capitalistas. 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 En el camino a Sevilla se realizaron ocupaciones de oficinas de la Caixa y del BBVA. Digo que cuando nosotros nos proponemos hacer alguna acción, pues lo hacemos. Y que muchas veces, la mayoría de las veces, casi todas las veces, el gobierno nos pone una protección que no se corresponde con la magnitud de la marcha, ni con la actitud de la marcha, porque todos lo hacemos pacíficamente. También se ocupó un supermercado Lidl. Hablamos con Antonio Rodríguez, uno de los participantes de la acción pacífica en Lidl. Hoy la situación ha consistido en ocupar un establecimiento de la marca Lidl, una marca alemana. La ocupación ha sido en protesta por la visita de la presidenta, la canciller alemana Angela Merkel. Sacamos nuestras banderas y los medios de comunicación nos grabaron, grabaron nuestras banderas. Nuestra protesta ha sido totalmente pacífica. La marcha obrera del SAT tuvo apoyo de los diferentes pueblos del Estado español y de un amplio espectro de partidos e individualidades. Yo vengo de Canarias para apoyar la marcha organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores. De Canarias la gente está siguiendo con interés esta marcha y todo lo que se refiere al movimiento reivindicativo de los jornaleros de Andalucía. Entendemos que la lucha que está llevando a cabo este sindicato es ejemplar y dentro de lo que son los movimientos sociales en el Estado español está la vanguardia en cuanto a la lucha contra los injustos recortes que está impulsando el Partido Popular Español. El Partido Comunista del Pueblo Andaluz está apoyando siempre la marcha del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya que las propuestas del sindicato abarcan sobre todo a todas las necesidades básicas del pueblo andaluz. Estamos con este movimiento porque este movimiento es el único que está sacando un poco los pies del plato y está diciendo basta ya porque hay muchos desahucios, hay hambre. Esta marcha lo que se está dando, aparte de que se está exigiendo unas necesidades básicas para las familias de los andaluces y de todo el Estado, se está dando un claro ejemplo de que España, tanto el pueblo andaluz como el pueblo español se tiene que organizar, se tiene que unir. Y se tiene que exigir un cambio de gobierno, un cambio de sistema. Todos los políticos miran los toros desde la barrera y el movimiento del SAT son los únicos, los únicos que están diciendo basta ya. Actualmente la población española, parte de la población española, están cada vez entendiendo que la realidad del Estado español tiene una realidad plurinacional. Tradicionalmente han sido los vascos y los catalanes los que han estado a la vanguardia en cuanto a la reivindicación y movilización social. Pero ahora mismo se está viendo, como es el caso de los andaluces, que están tomando conciencia y están elevando su conciencia hasta el punto de llevar a cabo marchas como esta. Aunque el trabajo del sindicato se ha hecho visible al mundo recientemente, este lleva más de 30 años de lucha. Su semilla fue el Sindicato de Obreros del Campo. El Sindicato de Obreros del Campo nace con la transición de la dictadura a la democracia. Aunque en Andalucía ya, allá por el 1900 y pico, ya existía el grito de tierra y libertad, el Sindicato de Obreros del Campo recoge ese espíritu, que no solamente se da aquí en Andalucía, sino que también se da en México y se da en otros continentes del mundo. Entonces, el Sindicato de Obreros del Campo recoge la bandera esa, recoge la bandera de la dignidad de los jornaleros del campo, recoge la bandera de la dignidad de los campesinos, recoge la bandera de la gente más humilde de las zonas rurales. Y nace pues cuando un poco se abre, muere la dictadura, digamos, termina la dictadura, se abre un espacio de libertad, entre comillas, y en ese espacio de libertad pues nace el Sindicato de Obreros del Campo. Recoge todo el espíritu desde que Andalucía prácticamente existe, recoge ese espíritu de la gente más humilde, la gente antes, por ejemplo, cuando incluso en los 40 años de dictadura, pues ser jornalero era una, la palabra jornalero era una cuestión de desperticio, parecía como si no, parecía no, realmente era una palabra que estaba desperticiada. Y el Sindicato de Obreros del Campo, una de las cosas que hace es darle dignidad a la palabra esa, darle dignidad a los jornaleros, sentir que un trabajador, por el simple hecho de ser trabajador, por el simple hecho de ser jornalero, ya tiene dignidad, y digamos que eso fue una de las cosas más importantes, no fue un revulsivo en aquel momento para la gente más humilde de las zonas rurales. Digamos que el SOC lo que hace es darle el sitio que en la historia tenían que haber tenido los jornaleros del campo. En 2007, el Sindicato de los Obreros del Campo, junto con otros sindicatos, formó el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Se vio la necesidad en su momento de que conectara con la gente de la ciudad, conectara con otros trabajadores de Andalucía, y por eso se creó el SAT. Nosotros no, digamos, pactamos con el gobierno cosas que a los trabajadores, como, no sé, por ponerte un ejemplo ahora mismo, el tema de las últimas reformas laborales, no esta última, sino de las últimas que hubo antes, que firmaron comisiones y UGT con Zapatero. Nosotros nos opusimos rotundamente a eso, y fundamentalmente nosotros somos un sindicato de clase, y eso la UGT y Comisiones Obreros cada vez son menos, cada vez demuestran menos precisamente ser eso, un sindicato de clase. Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, decímen algo a quién, quién levantó su oído. La situación del pueblo andaluz es grave, con una altísima concentración de la tenencia de la tierra y una tasa de desempleo que supera el 30%, constituyendo una suerte de tercer mundo en Europa. Andalucía, dentro del Estado español, es la nación más subdesarrollada, la más esquilmada y la más explotada. Y de igual manera que Euskal Herria, Cataluña, Galicia, Canarias y otras nacionalidades oprimidas, piden sus derechos nacionales, pues nosotros desde Andalucía también. La relación centro-periferia en el Estado español con respecto a Andalucía es clarísima. El Estado español ha utilizado a Andalucía como granero de productos básicos y lo sigue haciendo. Y actualmente estamos más destinados al sector servicio y al turismo que a otra cosa. Y en última instancia, desde la Unión Europea también se ha impuesto eso. Aquí ha habido un reparto de tareas por el cual las naciones de la periferia hemos quedado relegadas a la nada. A la nada. La política de agraria común, por ejemplo, nos perjudica. Las leyes sobre la pesca también. En última instancia, Andalucía es un país que sufre una gran injusticia. Bueno, Andalucía es un territorio que estamos en el sur y que no ha habido nunca ninguna intención, ni por los organismos públicos ni por los privados, de desarrollar esta tierra. Esto ha sido siempre una aportación de mano de obra barata para otros territorios, sea de Europa o sea del interior de España o en el norte de España, pero no se ha desarrollado esta tierra. Hay que tener en cuenta que Andalucía tiene 8 millones de hectáreas de tierra. Representamos el 17% del territorio nacional, del territorio del Estado español. Pero tenemos el 50% de la tierra en manos del 2% de los propietarios. Y además los propietarios de tierra nunca se preocuparon de desarrollarla ni transformar los productos agrarios aquí. Tenemos el 95% del algodón y todas las empresas textiles están en el norte, Cataluña. Tenemos 40.000 hectáreas de naranja y todos los humos se fabrican en Valencia. Tenemos tomates y todos los humos se hacen en Murcia. Tenemos pipa y todos los tostaderos están en Castellón, en otros lugares. Nunca se preocuparon de desarrollar esta tierra. La dedicaron a aportar mano de obra barata para enriquecer otros lugares. Entonces aquí el paro, tenemos un 34% de paro. En el medio rural alcanza el 40% y hay un subdesarrollo. Somos la cuarta región de Europa con más pobreza y con más paro. ¡Contra el paro! ¡Contra el paro! Aquí tenemos barrios que son el tercer mundo. El tercer mundo existe en Andalucía. En Andalucía tenemos una tasa de paro juvenil que yo creo que vaya por el 60%. Una tasa de paro general que supera el 35%. Tenemos un millón y medio de parados en Andalucía. Una nación pequeña de 8 millones de habitantes. Tenemos a un millón de emigrados. Un millón de personas nacidas en Andalucía viven fuera de Andalucía. No tienen más que caminar por las calles de una ciudad como Sevilla para ver barrios paupérrimos, sin techo. Gente viviendo en las calles. La situación en los pueblos, con el paro la gente no tiene qué hacer, no tiene dónde vivir. Niños, pequeños, una situación paupérrima. Los institutos recibiendo cada vez menos fondos. La educación por los suelos. La sanidad, unas listas de espera que te puedes llevar medio año fácilmente esperando. Y en suma, dentro de la conciencia internacionalista y de recordar que en el Estado español entero y en última instancia todos los países capitalistas están sufriendo una explotación de clase. Es decir, que Andalucía es una nación con mucha pobreza. Hoy día, los andaluces están en pie de lucha, conformando una izquierda revolucionaria en la vanguardia de la lucha contra el capital. Se trata de que Andalucía, de una vez por todas, empiece a caminar y empiece a decir hasta aquí hemos llegado. Porque, bueno, ya conoces, seguramente, te lo habrán dicho muchos de nuestros compañeros, hasta qué punto ha llegado el tema de los recortes, el tema de la sanidad, el tema de las pensiones, el tema de la educación. Bueno, estamos dando pasos para atrás agigantados. Y entonces, o la gente que estamos en contra de que eso siga para adelante. Nos unimos y ya no basta solo con que lo hagamos la gente del campo, sino que hace falta conectarlo también con la gente de las ciudades, con todas las ciudades. Y por eso se trata de, bueno, Andalucía en pie. Vamos a conectar campo con todas las ciudades de Andalucía. Y, por supuesto, es evidente que tiene su grado de nacionalismo de izquierda y tiene su grado de soberanía también. Como también tiene su grado de que otro mundo es posible, ¿no? Nosotros aquí estamos defendiendo otro mundo es posible. Nosotros, en última instancia, estamos luchando por generar fuerza, una masa crítica y un poder popular que poco a poco vaya oponiéndose al poder del Estado y que el día de mañana sea un contrapoder lo bastante fuerte como para enfrentarse a él, destruirlo y convertirse en el nuevo poder, un poder popular. Si el gobierno no es capaz de dar una solución al pueblo, el pueblo se la tendrá que dar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y a esos gobernantes que hoy están gobernando con traje y con chaqueta y que hablan de los trabajadores sin conocer su realidad, sin querer verla, hay que decirles que hoy más que nunca el pueblo le ha dado a la espalda. Y lo que tienen que hacer es escuchar al pueblo llano y sencillo y dar soluciones y si no, que se vayan, porque son unos políticos inútiles. Andalucía nunca más de rodillas. Bercha Obrera, Andalucía a pie. En Andalucía está surgiendo una izquierda muy anti-institucional o por lo menos extra-institucional. Se están produciendo ocupaciones. Hablo de ocupaciones de bloques de vivienda en la ciudad. La corrala de vecinas es la utopía. La corrala de vecinas es la alegría. Hablo de ocupaciones en la ciudad, pero también ocupaciones en el campo. La finca de Somonte, la finca de las turquillas, en distintos puntos de Andalucía. Hay que decirles que hay de los trabajadores. Pues jornaleros, que son campesinos sin tierra, pues deciden que sencillamente van a quedarse con un terreno de tierra para el día y van a empezar a cultivarlos para salir adelante. Por supuesto son desalojados por la policía, pero al día siguiente vuelven, los vuelven a desalojar, al día siguiente vuelven y esa es la lucha. El caso es que este tipo de experiencias están conformando una izquierda extra-institucional, una izquierda que comprende que no se trata de presentarse a las elecciones una y otra vez para que nos mechaquen, sino de ir generando un poder popular desde abajo. Hace falta una economía al servicio del hombre, hace falta una economía con rostro más humano, hace falta que la disposición, lo que nosotros creamos, los trabajadores, las empresas, lo que creamos para que el reparto de eso sea más equitativo de lo que está haciendo y hace falta que le digamos de una vez por todas que no basta con dejar las políticas, que no basta con dejar toda la administración en manos de los mercados. Los mercados no tienen corazón, el mercado en cada momento va a ser lo que mejor le plazca en el sentido de que el mercado, para lo único que sirve, es para comprar y vender, como te he dicho antes, el mercado no tiene corazón, pues contra eso también hay que pelear, es decir, otro mundo es posible. Nosotros estamos también reivindicando cuando decimos Andalucía en pie eso, ¿no? El Che, el Che, el comandante Ernesto Che Guevara llevaba un camino y nosotros lo estamos continuando igual que es. Somos lo mismo, luchadores, guerrilleros, obreros, y por eso nosotros es nuestro hijo, el Che, y siempre con él. ¡Contra el Perú!